Es una lástima queridos amigos que tengamos que despedir la hora de la verdad en medio de una crisis internacional tan aguda como la que ha desencadenado Rusia en su campaña feroz, injusta, inaudita, incomprensible contra su vecino Ucrania. Entonces ahora le dicen que le están pidiendo a Ucrania que se desnasifique a Ave María, por Dios, y por qué no se desestalinice más bien el régimen de Putin. En fin, en fin, la tragedia, una campaña feroz de bombardeo sobre Ucrania ha desatado Rusia en las últimas horas porque se trata de acabar con ese país. ¿Por qué y para qué? Pregúnteselo a Putin. Es la obsesión que tiene. Todos los tiranos tienen una buena obsesión, cada uno la suya. Putin tuvo esta obsesión, así como Stalin tuvo la obsesión que le conocimos por un mundo esencialmente comunista. Hitler tuvo la obsesión de la raza, la raza aria. Cada tirano carga a cuestas con su propia obsesión. Putin será de este, se irá de este mundo a rendirle cuentas a Dios después de la tragedia que causó en Ucrania. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, así son las cosas y esperamos que esas cosas no se repitan mucho y por eso hemos hecho tantas veces este que viene hoy en la historia. Porque la historia es maestra, porque la historia enseña, porque la historia no nos permite cometer tantas equivocaciones. Bueno, los comentarios habituales. Desde la hora de la verdad nos estamos despidiendo de ellos, nos estamos despidiendo de ustedes con inmenso afecto, con gratitud, con sentido positivo de la vida. Aquí no hay espacio para las amarguras y mucho menos los resentimientos, no, de ninguna manera. Gratitud, porque hemos podido estar con ustedes, por ejemplo, haciendo estos comentarios 4.621 veces. Es una cifra que no olvidaremos jamás y que esperamos que ustedes recuerden con cariño, con admiración. El tiempo que viene es el del internet. No les fallaremos. El próximo lunes estaremos por internet a partir de las 6 de la mañana y no vamos a fallar. Vamos a seguir en la lucha, no nos van a silenciar, no nos van a callar. Seguiremos hablando porque el que levanta las banderas de un mundo mejor tiene siempre las de ganar. Bueno, queridos amigos, eran los comentarios en esta 4.621ª ocasión de reunirnos con ustedes por este camino de hacer comentarios a los grandes acontecimientos del mundo y de Colombia. Pero qué gratitud es nuestra por poderles llevar a ustedes la historia. ¿Cuánto hemos tenido que estudiar? ¿Qué repetir lo que sabíamos? ¿Cuántos libros hemos tenido que leer para poder estar con ustedes hoy en la historia? La historia del mundo desde los primeros tiempos. La historia de todos los pueblos. La historia de todas las razas. La historia nuestra, la de Colombia. La de América, la de Europa, la de Asia, Oceanía, África. La historia, la historia que es madre y maestra. Hay que conocer historia para poderla evitar. Por ejemplo, ¿cuántas veces hablamos del desenfreno psicopático de Hitler? ¡Qué horror, por Dios! ¡Qué horror! ¿Qué horror, por Dios? ¿Qué horror, por Dios? A través de lo que se llamó la eugenesia. La eugenesia. Hitler estaba desesperado por crear una raza nueva, una raza superior. La raza aria, la raza alemana, que sería superior a todas. Pero tenía que hacer una raza pura. Y para hacer esa raza pura, tenía que desprenderse de todos los elementos que podían corromperla o demeritarla. Y por eso, a los disminuidos, a los esquizofrénicos, a los que tenían algún padecimiento que obligara a su reclusión en hospitales psiquiátricos, lo mejor era la muerte. La eugenesia, el monstruo que fue Adolfo Hitler. La gente lo olvida. Y cuando lo recuerda, lo recuerda porque el único pueblo que ha querido mantener intacta esa historia para que no se repita ha sido el pueblo judío. Los demás se callaron, se silenciaron. La eugenesia. ¿Cuántos habitantes de organismos psiquiátricos, de hospitales para el tratamiento de gente que no podía valerse por sí misma? ¿Cuántos fueron asesinados? ¿Cuántos fueron conducidos a los campamentos donde ellos se reclutaban, como a los judíos también, igualmente? ¿Y cuántos fueron gaseados? ¿Cuántos fueron muertos a pistola y a fusil? Simplemente porque eran menos, porque podían disminuir el ímpetu irrefrenable de la raza aria. ¡Qué horror! Y eso lo conoció el mundo entero. Lo supo el mundo entero. Y se opusieron a Hitler. Claro que sí. Cuando era demasiado tarde. Y cuando eso costó la guerra mundial con más de 50 millones de muertos. El sueño delirante de un hombre por construir la superioridad de la raza, de la raza aria, montada sobre ninguna base científica. ¿Por qué ninguna puede valer para semejante atrocidad y para indicar que es que hay razas superiores sobre otras razas? Nada de eso es posible. Nada de eso es legítimo. Y la historia de Hitler la hemos tenido que repetir muchas veces, como hoy la recordamos, con repugnancia y con horror. No repitamos más Hitler. No repitamos más tiranos. No alimentemos más el oprobio de ideales trastocados, de ideales sangrientos. El ideal de la raza, como el ideal del proletariado, como tantos otros ideales infames que a lo largo de la historia no han traído otra cosa que destrucción y muerte. Y eso es lo que a través de todas estas ocasiones, que se cuentan ya por miles, les hemos traído a ustedes, gracias a Sesco, a quien le damos nuestra gratitud y nuestro reconocimiento por la manera como nos ha acompañado. Hemos querido ser la universidad del aire, también en asuntos de historia. Y así nos despedimos de este espacio. Seguiremos una hora más antes de irnos para siempre de la era radial de la hora de la verdad.